Y hola que tal amigos, aquí LoLer400 y estamos aquí en Fortnite Si hoy vamos a jugar Minecraft, vamos a venir a jugar Minecraft, vamos a hacer una serie rápida, vamos a recolectar madera ¿Por qué? Porque esta serie va a ser de lo más y mejor, esta serie va a ser un survival, survival desactualizados Ahora tengo que hacerlo rápido, que no quiero durar mucho, porque tampoco quiero como aburrirlos aquí Vamos a hacernos una palation, como es de pala indios Vamos a recolectar, en este momento, piedra, piedra filosofal Vamos a darle duro al canguro Vamos a hacernos un pico de piedra ahora, lo más rápido que podamos Así, así, bien Vamos a buscar animales para matar, aquí hay un pollo Necesito comer, porque me voy a morir, aquí hay pollos No No ¿Qué no? Vamos a hacernos un horno y vamos a cocinar esta mica Porque si no me voy a morir Vamos a quitar esto Vamos a comer Me estoy muriendo Me entro en una cueva llena de monstruos, sin armadura Es que soy inteligente, man Esta serie seguramente va a tener como 20 capítulos Asombrado a hablar, no estoy a la... no soy a... Ya cabrón, hable bien Entonces digamos que... ¿Qué pasó? What the fuck? Ay, hierro Hierro Vamos a hacernos unas... vamos a hacernos una espada de... una espada de piedra Se me está haciendo anoche Se me está haciendo anoche No, 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 no Me tengo que meter a la cueva Me tengo que meter a la cueva Me tengo que meter a la cueva, ya Me tengo que meter a la cueva, ya Ay, ay, ay Allí vienen dos zombies Ok Puedo matarlos Hola, pinche putita Pongan en práctica todas las películas de zombies Es que, es que veas que yo soy buenísimo en este juego Ok, aquí lo pico Picando Voy a picarlo Voy a picar un poquito este carbón también En esta serie tengo que conseguir mínimo una armadura Este capítulo termina apenas que consiga armadura Tiene arco Sigilosos Ah, Fortnite, Fortnite, Fortnite Ah, ah, no, no, o sea Fortnite, Fortnite, Fortnite Las prácticas de Fortnite Oh, popa Se cayó Una eternidad más tarde Y bueno gente, luego de estar 10.000 años aquí Esperando que se hiciera el fucking hierro Ya tenemos la armadura y la espada Y ya se nos hizo de día O sea, ha sido una experiencia increíble Los espero en el próximo capítulo Allá arriba hay un creeper Allá arriba hay un fucking creeper Allá arriba hay un hombre ¡Ay! No, 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 no! Allá arriba hay un too ¡Gracias!